¡Ah! Si estamos de vuelta con el Mauro Contreras que nos va a entregar la solución de la vida. ¿Cómo hacer para que no se nos chorree el maquillaje en esta fiesta después de tanto carrete, olor a humo? Exactamente, para bailar, para que no se chorree y además todavía en estos zapateos que hay tienen que estar bien maquilladas para el 18 y así como bien peinadas también. Y vamos a partir ahora con dos diferentes rostros, un rostro más alargado y un rostro más redondo en lo cual ya pudimos corregir... Ahí suena, ahí suena. ¡Eso! ¿Corregir qué? Lo que podamos corregir para poder estar saludables durante este 18. Y voy a comenzar con el... Y que la fiesta durando, o sea, si tenemos que tomar agüita para resistir toda la noche, la cara también tiene que resistir. ¿Y cómo lo hacemos? Claro, supongamos que la modelo se va a la fonda del Chico Trujillo, el carretea, o el negro piñera que ahí también está bien regado. Yo creo que ahí va a estar buena. Sí, va a estar buena. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una base fluida, muy fluida. ¿Y por qué fluida? Porque las dos modelos tienen unos rostros bastante jóvenes y con pieles bastante lustrosas. Oye, Mauro, es muy importante la preparación de la cara antes de la base fluida y todo. Previa. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Aplicamos una prebase o el primer, que ya lo hemos nombrado en otras oportunidades, y luego un poquitito de corrector, que es lo que tienen aplicado a nuestros modelos, y ahora una base fluida. Ok. ¿Es lo que sirve, Mauro, para todos los tipos de piel? Para todos los tipos de piel. Ok. O sea, lo que es rico, los serums son ricos, los aceititos. Exacto. Que son los que te sirven como prebase. Claro. Ahora, si tu piel es una piel más bien joven, te va a convenir que sea una base más bien fluida, cosa que la puedas incorporar rápido a tu rostro. Bueno, y para nuestras señoras que de repente no la tienen tan joven. Para allá vamos también. Y para las mujeres que ya tienen la piel que está mayor. Cansada como nosotras. Cansada, ajada, agotada. Y que también deben ver trasnochada. Vivida, ¿eh? Vivida. Vivida. Y gozada. Vivida y gozada. Y zapateada. Que usted debe ocupar el corrector que sea por lo menos uno o dos tonos más claros que su piel. ¿Para qué? Para que en los surcos de su piel vaya quedando absolutamente, pudiese ensurcarse, no se vaya a ensurcar un color que está más oscuro, que potenciaría toda aquel marca de expresión. En cambio, la clara sería bastante... La borra. Las va a borrar. Cuando es más claro, las va a disimular mucho más. Mira, la boca llena de razón. Porque fíjate que cuando... Tu boca está llena de pura sabiedad. Sabiedad. Falta de ignorancia. Sabiedad. Es cierto que cuando la base se mete como en las grietas, en los surcos, si es más oscura... En los pasillos, digamos. Claro. Si es más oscura, se te ven como... Como... Como marca... Más fuerte, pues. Más oscura. Oye, ¿es bueno de repente como consejo para la gente que está en la casa? Hombre y mujeres, porque los hombres también se pueden maquillar, ¿sí? Vamos con los híos. Sí, pues. Mejor que no. No maquillar, no maquillar. A mí me gusta cuando se deline el ojo, pero eso es un tema personal. Usar un maquillaje ligero para que te resista. O sea, si estáis con una máscara, ¿quién sostiene, digamos, esa... Claro. Esa historia, digamos. A ver, cuando se usa un maquillaje ligero, un maquillaje grueso, primero que nada, el maquillaje grueso lo vas a utilizar neta y exclusivamente para cuando tengas o tienes algún evento importante y quieres que sea de extremadamente larga duración y mucha corrección en el rostro. Si no, vas a poder usar un maquillaje más fluido como este y sellarlo con un polvo traslúcido, el cual te va a permitir poder mantener durante más tiempo y también va a permitir que tu rostro se mantenga fresco y maquillado por... Aro, 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 aro. Si te sale un brillo en la noche al otro día, tenés que despertar más o menos parecida como... Exactamente. Ahora, si no ponen el reloj, si no ponen el reloj. Si estamos carreteando con la base ligera y transpiramos un poco, lo recomendable es ponerse un polvo encima o secar. Lo recomendable justamente está acá, un polvo traslúcido. Yo prefiero siempre el polvo. Siempre el polvo. Yo tengo siempre un polvo en la cartera. En la cartera, no, y aprovechas con el polvo a verte... Porque en el fondo transpiráis, eso es lo que hay que sacar, el brillo, ¿no? Exacto. Claro, pero... El polvo lo que te permite es verte lo sana. Siempre. Pero absolutamente radiante. Pero a veces, cuando estás transpirada y te pasas la esponjita, lo que hace es que te pegotea la base. Claro, claro, claro. Cuando les pase eso, que a ustedes se les pegotea la base, lo primero que van a hacer es poncear con la esponjita. ¿Poncear? Poncear. O en depósito... Otra vueltita, otra vueltita. En depósito. Bailando y consultando el mismo tiempo. Oye, atención, mientras ustedes bailan, vamos a revisar un tuit de nuestras amigas en las redes sociales. Dice, ¿cuáles son los mejores colores de sombra para cada color de ojo? Y... Ay, ay, ay. Ajá. ¿Cuáles son los mejores colores de sombra? Definitivamente los mejores colores de sombra no es... Todos son ideales. Todos son ideales. Pero sí te va a ayudar muchísimo el rosa. Porque el rosa va a permitir que te ayude en el verano y también en el invierno. Es decir, que te va a encalidecer mucho más y también lo vas a poder hacer mucho más ágil. Recuerda que en vestuario siempre te va a hacer ver mucho más cándida o cándido, mucho más dulce. Dulce. Tan solo o dulce al vestir. O dulce. Y esto llevándolo al maquillaje va a suavizar tus rasgos y te va a dejar también con un rostro mucho más fresco y más... Y fresco. Claro. O lo sana. Oye, ¿y ese rosa le sirve para los ojos claros y los oscuros? Exacto. ¿A ambos dos? Allí está la maña que vamos a explicar ahora y que vamos a contar ahora. A ver. Vamos a ocupar solamente un rubor. No más. ¿Qué pasó? Nada. Estaba moviendo porque estaba preocupada. Quería preguntar por el contorno en los ojos. Pienso que lo preguntó. Ok. Vamos a ocupar el rubor y este rubor lo vamos a aplicar rápido, sonrías. Ok. Solamente en las manzanitas. En las manzan-like. En las manzan-like. Y vamos a aplicar... Estas son las manzanitas. Estas son las manzanitas. Las manzan-like. Ahora están un poquito más grandes de lo normal. Las manzanitas, tú sabes. Perfecto. Se ve tan linda. Mira qué lindo. Ah, le estás poniendo el rosa en las manzanitas. Para que se vea lo sana y sanitas. Y a usted que está en casa, que se complica por la sombra, qué sombra usar, qué sombra no usar, ocupe el mismo rubor. ¡Ay! Abarata y espacio. Abarata y espacio. Abarata y espacio. Abarata y plata. Abarata y todo. Y la sombra y el rubor. Lo vamos a ocupar como sombra. Y si a usted se le quedó el rubor en la casa, con el vinito se le prende al tirar la manzanita inmediatamente. Mientras le maquilla los ojos con la misma sombra, el mismo tono, vamos a revisar un Twitter porque nuestras amigas están consultándonos. Vamos con el Twitter. Y están participando. Chicas, me están saliendo manchas blancas en la cara. Estoy preocupada. Mauro sabrá que puede ser manchas blancas en la cara. ¿Será por el sol? ¿Maurito? Ok, las manchas blancas en la cara yo me atrevería, no me atrevería a decir que es por el sol. Sí, claramente debes usar protector solar a diario. Por supuesto que debes usar protector solar a diario. Pero sí, pero sí, claramente que si es mancha más clara o más bien blanca, pues es muy viable que tengas que ver con tu hermatólogo porque tiene que ver algo con vitíligo o algo parecido. O un honguito, pónse tú. O algún hongo puede haber en el rostro también. Puede ser. Pero del sol no es. Sí ocupa protector solar siempre. Ah, mi querido. Entonces estábamos poniéndole la misma, el mismo tono de sombra y de rostro. Exactamente. Me he pasado a otro modelo para poder aprovechar los tiempos como... ¡Aro, aro, aro! Sabemos que los tiempos televisivos son rápidos y apurados, ¿no? Ok. Me gustó como pasó por acá la china. Tú sabes cómo pasa. Las chinas somos así. Así son las chinas sombras. Estabas adelantándola a ella. Exacto. Pero con la primera modelo teníamos el mismo tono de rubor y sombra. Con el mismo rubor y sombra. Y no vas a tener que hacer más que eso. Solamente con un tono va a bastar y sobrar. Ok. ¿Y el lápiz? ¿Qué color le vas a poner? Ahora, el lápiz de ojo, dices tú. Ajá. Oye, hay lápiz. En este caso no voy a usar lápiz de ojo. Ya, mira. ¿Y por qué no? Porque esto es para el día. Nada más. Y como es para el día, para poder que ella salga a comer la empanada con la familia. Ahí, ahí... Oiga, tenemos un tuit. Vamos con el tuit. Un tuit. Ahí es suavecito para el día. Que dice más o menos así, aro, aro, aro. Oye, tengo rosacea y debo ponerme bloqueador. Cada dos horas. ¿Cómo puedo hacerlo, señor maquillador? Con la base. Con la base. Era para que rimara. Importante. Si te vas a aplicar, si te tienes que aplicar obligatoria... Bueno, es obligatorio el protector solar. Sí o sí. Y como es obligación, lo que vas a usar, vas a usar un protector solar que contenga algún tipo de pigmento o color. Para poder que se mantenga durante el tiempo. Si este, como lo debes reactivar cada dos horas o reaplicar cada dos horas, te recomendaría que tuviese algo de color. Parecido al tuyo. Y puedas aplicar una base fluida mezclándolo con este. Y va a permitir que te proteja la piel y también que puedas mantener un color saludable. Y si uno no tiene la base, el bloqueador con color, que lo venden en las farmacias, en muchas casas cosméticas, uno podría utilizar un poquitito de bloqueador 50, ponte tú, blanco, el clásico, y ponerle un poquitito de base, mezclarlo. Te fui siguiendo lo que estabas haciendo en la mano y lo que estabas haciendo en la mano era lo perfecto. ¿Por qué? Sí. Porque al aplicar en la mano o en una paleta, en una paleta, en cualquier cosita plástica o algo que tengas para poder mezclar, si lo puedes mezclar y luego te lo aplicas, pero lo divides, no es que lo unas y lo batas, sino que solamente vas a aplicar un poquitito de protector más un poquitito de base, y eso lo llevas rápidamente a aplicar en la piel y lo puedes ir repitiendo cada dos horas. Perfecto, perfecto. Ahora, vamos a, con el maquillaje de día, vamos a terminar... Perfecto, Virijillo. Y vamos a terminar solamente dirigiendo los labios con un leve delineado, pero que vaya solamente en el centro. Cáchate los labios bonitos, perfectos, delineados, gruesos, parejitos. Oye, a mí no me sirve mucho delinearme los labios porque yo soy muy besucona, entonces cuando me pongo alegre me pongo una paleta. Claro, tenemos una pregunta, Loreto Bamondo, dice, Mauro, ¿cuándo harás un maquillaje con una modelo que tenga pecas? Muy excelente pregunta, querido. ¿Qué dice? Responda, pues. Una persona que tenga pecas, alguien que tenga pecas, señor en su casa, y ahora para el 18, no se arranque de las pecas, sino que al contrario, son lo que la hacen particular y única, y lo que te hacen particular y único, no las tratas de disimular ni ocultar, sino que tratas de potenciarlas. ¿Y cómo las vas a poder potenciar? ¿Una base liviana o solamente usando algún tipo de base en polvo? Estúpido. Te va a ayudar muchísimo a que puedas mantener tus pecas y que no tengas que estar escondiendo nada. Oye, bueno, el mismo también rosa en la sombra, en el rubor y en los labios, y tiene un maquillaje de día precioso y listo para que no se te ruede con la fiesta y con la transpiración. Un aplauso, señor. Muchas gracias. Vamos a ver el día de hoy. ¿Qué tal?